Nos vamos a la delantera para La noche a las diecinueve horas Al término del primer compromiso Morelia se enfrenta a León, partidos de ida De esta liguilla, cuartos de final El domingo, domingo veinticuatro Los otros dos partidos en punto de las cinco En el estadio universitario, Tigre se enfrenta A la América, una América que llega después De conseguir este pase el mundial Siendo la base de la selección nacional Bueno, estuvieron ya en la capital Del país y rápidamente se trasladaron A la ciudad de Monterrey para Este partido del próximo domingo en punto de las cinco Y también a las ocho de la noche De ese domingo, Querétaro frente a Santos Que completarían la jornada de los partidos De ida de la liguilla La próxima semana, hasta el siguiente fin de semana Serían los partidos de vuelta Ya iremos a nuestra sección de pronósticos Para ver a quien vemos como favorito para avanzar A la siguiente ronda Y nuestra recomendación europea que tenemos en fútbol Sin duda el compromiso que van a enfrentar El sábado, el Arsenal Frente al conjunto del Southampton El Arsenal es primero de la Liga Premier El Southampton es tercero Una diferencia apenas de tres puntos Arsenal tiene veinticinco El Southampton tiene veintidós El equipo que dirige Mauricio Pochettino Está cerca, pisándole los talones Al cuadro de los Gunners Y es un partido interesante El sábado en punto de las nueve de la mañana Más temprano, otro partido que suele ser atractivo Es el de Levanton Recibiendo al conjunto de Liverpool Que Liverpool también está peleando por el liderato De la Premier League allá en Inglaterra Y el domingo por la mañana En punto a las diez de la mañana Tiempo de México El último gran premio de Fórmula Uno Que se corre en Brasil Donde Betel, Sebastián Betel Este alemán de la escudería Red Bull Estaría buscando un nuevo récord Y es decir, llegar a nueve victorias consecutivas Dentro de la Gran Carpa Algo que no se ha dado en los últimos años Y también lo que pasa con los pilotos mexicanos Esteban Gutiérrez y Checo Pérez En el caso de Checo se despide Ya de la escudería McLaren Su último compromiso oficial Ya estaría la próxima temporada Buscando un nuevo equipo Se menciona que la escudería Force India Sería la sede de Checo Pérez Pero por lo pronto Este domingo se despiden Tanto él como Guti Lo que buscan Mejorar posiciones Y terminar de la manera más digna posible Vamos a nuestros pronósticos A ver qué tal nos va En tanto en la Liguilla Como en la Europea Para la Liguilla Creemos que Toluca Estaría llevándose la ventaja Al igual que el equipo de Morelia Es decir, los locales Estarían pegando el sábado Y para el domingo Un Tigres América Vemos un empate En este primer compromiso Mientras que para el Querétaro Santos Creemos que el Querétaro También estaría llevándose Un empate Es decir, todo se definiría Hasta la siguiente semana Por lo pronto El sábado Creemos que los locales Se llevan la ventaja Y el domingo Un par de empates Estarían consolidando Esta jornada dominical De la Liguilla De la apertura 2013 Y nuestra recomendación Unión Europea Creemos que el Arsenal Se estaría llevando Tres puntos Al igual que el equipo De Liverpool Ya usted nos dirá Por medio de redes sociales Arroba Carlos Bajo Ledesma Qué tan bien O qué tan mal Nos fue Y también recordarle La columna de nuestro editor Alfredo Domínguez Muro Toca estos temas Pero también Todavía está caliente Lo que pasa Con la selección mexicana Ya se logró el pase Que es lo que sigue Que viene ahora Para el representativo nacional Donde Miguel Herrera Sería nuevamente ratificado Como el timonel Del representativo azteca Para la justa mundialista Usted quédese En el reporte índigo ¡Gracias!